El auditorio nuevamente on, 3 de octubre en la hora ciudadana y constitucional de Televisión Internacional Constitucional Canal Patrio transmitiendo desde el Patrimonio Cultural de la Humanidad desde Xochimilco Distrito Federal en las jornadas constitucionalistas ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas y de los grandes personajes nacionales y regionales rumbo a la conmemoración de la promulgación o del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Querido auditorio, el día de hoy agradecemos la presencia aquí en Xochimilco de destacadas y destacados dirigentes sociales e intelectuales profesionistas y ciudadanos, ciudadanas y desde luego, principalmente a nuestro invitado especial, el presidente de la organización hagamos. Y además también, uno de los seis vicepresidentes nacionales que la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México Acción Ciudadana creada en el año de 1989, o sea hace unos veintitantos años aquí precisamente en Xochimilco a PIMAC con registro vigente en el antiguo Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, a Jesús José Ramírez Ayala y hoy le invitamos para hacerle precisamente en este momento, en este programa de televisa constitucional, un reconocimiento por su lucha, por su esfuerzo, por su dedicación, por su patriotismo, por su nacionalismo, por su profesionalismo, por su sensibilidad política, por su entrega a los trabajos y búsqueda de un México más justo, más próspero y más equitativo y Jesús, en correspondencia a este reconocimiento que le hacemos en la PIMAC y además otras organizaciones que participan en el Parlamento Constitucional Nacional del cual es el presidente, el fundador, conjuntamente con muchos otros y muchas otras hoy nos va a deleitar con unos pensamientos, con unas reflexiones sobre la Constitución Mexicana su perspectiva y su situación actual y la compleja y variada provincia internacional ¿Estás ante tu auditorio Jesús? ¿Quién es la palabra? Les agradezco licenciado, les agradezco la atención que me detiene en este momento para poderles decir el gran orgullo que debemos de sentir como mexicanos de estar normados por un único elemento que nos plantea la Constitución en nuestro país Esta Constitución adelantada, desde 1917, encabezando el ejército constitucionalista el señor Venustiano Carranza, lanza al pueblo mexicano la norma de cómo debemos de conducirnos después de una sangrienta batalla como fue la revolución mexicana y en este momento cuando Carranza nos hace agredores a esta norma jurídica nos da algo pues que muchos ni siquiera pensaban es las garantías individuales esas garantías individuales que en tres o cuatro menciones nos da la posibilidad de ser algo diferente incluso con respecto del vecino del norte recuerden que en ese tiempo el vecino del norte lo que más amaba era la esclavitud y precisamente dentro de las garantías individuales el señor Carranza todos los constitucionalistas le dicen no a la esclavitud pero además de eso dentro de las propias garantías individuales habla de igualdad de dignidad del respeto al género del respeto a las diferencias que podemos tener la no discriminación y todo ello todo ello con un gran sentido social para poder darle a México algo que adelantado a su tiempo como lo acabo de mencionar nos da la posibilidad de que se vaya creando dentro de nosotros una una conciencia de verdadera justicia de verdadero respeto al ser humano las garantías individuales nos daban nos daban en ese tiempo y hasta la fecha de alguna manera la posibilidad de que nosotros estuviéramos seguros en nuestro territorio con una constitución adelantada pero que les parece que los acuerdos internacionales en la actualidad fueron presionando de tal manera a nuestro país a nuestros gobernantes que tuvieron que dar un buen traje y los legisladores en 2014 cambian las garantías individuales por los derechos humanos constitucionales en ese momento nuestro país se pone al nivel del mundo dando a conocer por medio de esta de este de este trabajo legislativo ¿si? a todos los a todo el mundo que podemos tener una constitución no solamente con las garantías sino ahora con los derechos humanos equiparadas de tal manera que los derechos humanos siguen teniendo el respaldo de las garantías individuales porque ahí está el centro también precisamente lo que les acabo de comentar la igualdad la no discriminación el derecho a la libertad a la nuestra y naturalmente todo eso significa respetar los acuerdos internacionales que en lo personal creo que no se aparta la constitución como estaba era garantía para todos los mexicanos pero bueno dicen que los acuerdos internacionales te dan la posibilidad de tener diálogo de tener acuerdos hasta donde sea necesario para que funcione internacionalmente hablando y obviamente ahora con la globalidad pues si no le entramos a esa posibilidad pues se está quedando y nos ha sacado pues se tuvo que hacer ese acuerdo y ahora tenemos la constitución basada en los derechos humanos con el respeto precisamente a toda la gente y a toda la humanidad yo quise poner esto en antecedentes este tema es muy 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 grande muy profundo o sea tardaríamos horas en estudiar el artículo primero constitucional ya sea de la constitución del 17 o ya sea la constitución que fue modificada en el artículo precisamente para darle darle entrada a los derechos humanos en el artículo primero mínimo lo llevaríamos 5 o 6 días estudiándolo porque tiene muchas muchas cosas que obviamente digamos que analizarlas de fondo y de forma y que nos daría la posibilidad de tener precisamente esa 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 verdadera virtud de sentirnos orgullosos en nuestra constitución yo les invito a que lo vean a que lo vean a que lo sientan la constitución es más que un libro en el que está basada las leyes de un país es más que eso es para mí en lo personal el sentimiento de nuestros seres y de nosotros los mexicanos yo quisiera dejarlo ahí para la reflexión de ustedes y el comentario por supuesto que quisieran hacer al respecto hemos escuchado a Jesús José Ramírez Ayala hablándonos de la constitución política de los estados en nuestro país de los estados mexicanos en estas jornadas constitucionalistas rumbo al al centenario a la conmemoración del centenario de la promulgación de la carta magna federal y dentro de todo lo expuesto creo que es importante resaltar lo que él dice de la invitación a que todos conozcamos ese artículo primero constitucional nosotros diríamos de toda la constitución y lo hemos venido sosteniendo a lo largo y ancho del territorio nacional desde hace varios años importantísimo que todos cuando menos hayamos leído una vez otra constitución yo preguntaría si quien levanta la mano quien leyó ya una sola vez su constitución santiago dice ah oh que va muy bien perfecto porque hemos estado en muchísimos foros yo creo que en más de 100 foros o 500 foros donde hemos hecho esa pregunta en león en chiapas en calisco en todo por eso dijimos en un principio destacados dirigentes sociales e intelectuales que nos acompañen muchas gracias Jesús José Ramírez señala presidente de Agamos la pregunta que nos llega en el auditorio que es Agamos Jesús Agamos es una organización precisamente que nace de la necesidad social de la justicia que por desgracia no tenemos y por desgracia anhelamos que nuestro país tenga ese 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 asunto resuelto de la seguridad social del derecho social no nada más porque sea la obligación de los derechos humanos sino porque nosotros nosotros nacimos libres Agamos quiere decir Agamos quiere decir Alianza de grupos asociaciones con un México honesto y solidario Hagamos es Inache entonces esto quiere decir y es el compromiso de los que conformamos esta organización para irnos a buscar un México honesto y solidario tenemos entendido que eres parte del equipo cercano de Ricardo Monreal ¿verdad? ¿podrías dar un saludo y una referencia a Ricardo Monreal? en principio ahora sí que felicitarlo ya por haber tomado posición después de todos los escollos que tuvo que brincar que José Luis Muñoz y muchos compañeros del PRD le pusieron y que obviamente lo dignó porque él había ganado cabalmente y con la honestidad que le hace y hace referencia cada vez que se habla de un trabajo que hacen ellos y todos en Morena estamos conociéndolos yo no los conocía bien me invitan a trabajar y con todo gusto lo hacen porque yo conozco a la directora de Ricardo Monreal quiero decirles que ahora se sacó la rifa del tigre porque hasta sin escritorio lo dejaron en serio en serio de verdad además le clavo al jefe de gobierno al doctor Mancera para que intervenga y no nada más con ellos sino en varias delegaciones vean que el PRD se llevó hasta la cubeta entonces pues esperemos que todo esto con el respaldo de todos los que vivimos en Contelo y de toda la ciudadanía en general en las diferentes delegaciones donde estén se haga la justicia como debe de ser la gente que también deshonestamente trabajó en la delegación por varios años por Ricardo estamos comprometidos y vamos a trabajar con él hasta donde nos alcancen las fuerzas muchas gracias bueno pues vaya un saludo a la PIMAC ¿verdad? a la interdisciplinaria de México de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México a PIMAC con registro vigente en el Instituto Nacional Electoral y de Xochimilco felicitación y reconocimiento y deseo de éxitos a Ricardo Monreal como jefe delegacional electo en Contelo ya en funciones en este sentido Ricardo le mando un saludo lo estoy recibiendo a Jesús Ramírez ¿qué te parece de Ricardo Monreal? de regreso mi reconocimiento y saludo muchas gracias bueno pues vamos a pasar un aplauso un aplauso ¿quién aquí en Jesús algunos de nuestros invitados y invitados especiales hacer unos comentarios ¿con quién empezamos diría? de acuerdo a la lista doctora María Eugenia Yedra Sánchez doctora ¿qué es usted la palabra? aquí con la obra ciudadana y constitucional muy buenas tardes a todos quiero darme merecido reconocimiento al señor Jesús por este momento de conocimiento que nos está dando a todos muchas gracias yo vengo desde el municipio de Tlalipantla Estado de México a apoyarla en el buro de la nación ciudadana bienvenida aquí a la licenciado Eduardo Pérez García Eduardo Pérez García estamos en apoyo a ustedes igual a la sanción don Jesús de Ramírez nuestro líder y presidente de nuestra sanción hagamos igual a los compañeros y la doctora gracias por su participación estamos con ustedes también para apoyar nuestros programas de Tlalipantla muchas gracias gracias señor José Luis Guzmán mucho gusto José Luis con las órdenes estoy muy complacido muy honrado por esta invitación agradezco a sí mismo a la candidatura nuestra potencia don Matías al compañero nuestro presidente de la organización agrave de todos los compañeros presentes compañeros y compañeras presentes yo por el lado de la lucha social en una organización pre-internacional de la educación ciudadana estoy sumando a un abrazo de compañero de su Gabriel Sallar que podamos concertar proponer como grupos organizados para apoyar a la comunidad a la comunidad que nos compete en nuestros territorios pero yo propongo algo también que quiero comentar aquí propongo que profundicemos en el conocimiento preparándonos en el conocimiento de la constitución que nos compete como ciudadanos mexicanos en los derechos humanos y todo lo que corresponda a toda la preparación que necesitamos tener por funcionar tener fundamentos básicos para tener elementos que nos ayuden y nos fortalezcan para apoyar a nuestras comunidades nuestros grupos en nuestras organizaciones muchas gracias José Luis muchas gracias a la gente de la comunidad nacional de la participación ciudadana y y hagamos participante y hagamos muy bien muchas gracias ¿quién es el maestro anotado? licenciado y maestro en derecho corporativo Eleodoro Ramírez Castro hasta el castrejón bueno ya lo saben y también algo de la profesión y yo me dedico especialmente ahorita al la área por decirlo así critico estoy asesoría pues estoy libre para la ciudadanía general y si en esta ocasión estamos también aquí para apoyar a Jesús y también les damos las gracias por la invitación a este programa del cual estamos muy agradecidos y ya escuchando ¿verdad? nuestro Jesús pues me llama mucho la atención en la invitación que nos hace ¿verdad? a conocer nuestra constitución y digamos yo le agregaría no solo la constitución sino nuestra historia desde dónde desde cuándo fue forjada ¿verdad? y cómo se han venido dando los cambios porque este primer artículo el artículo 1 lo único que decía nada más cualquiera que entre a este territorio con el fin pecho de estar aquí ya es libre aquí no queremos esclavos y esto lo afirmó después Tobias Morelos que fue un gran patriota ¿verdad? a quien venimos con mucho reconocimiento y pues sí es bueno ¿verdad? que conozcamos y los invito que conozcamos la historia para no volver a caer en lo mismo para que no se repitan y cosas ¿verdad? en las que hemos visto ya que es el chico casi no lo quiero decir ¿verdad? pero lo mejor que se están haciendo son volver a los esclavos como estábamos antes de 1838 en lo que se refiere a PEMIS y otras instituciones que eran del gobierno muchas gracias me toca felicitar por haberme invitado a ser parte de un grupo con el cual con el cual conmigo las ideas básicas que creo que son muy honrosas para toda la sociedad de nuestro país y espero colaborar de la mejor manera posible para que sea en realidad todas las aspiraciones de Jesús muchas gracias muchas gracias la problemática que tienen los cambiadores la creación problemática de la creación en México ante la investida como casi en todo si más que en todo del imperialismo lo podemos decir estadounidense que pretenden invadir los cielos que ya se están con aviones ¿verdad? en estadounidense ¿en perjuicio de quién? de los mexicanos eso lo tardaremos el miércoles y continuaremos con la conmemoración de un aniversario más de la fundación en 1989 de la Interdisciplinar a México como asociación civil precisamente en el aniversario en un aniversario más del nacimiento del Cierro de la Nación dice el pueblo en que es el Cierro de la Nación el 20 de septiembre hace rato antes de empezar el programa hablábamos precisamente de la soberbia y de la prepotencia y de la falta del nacionalismo del patriotismo de muchos individuos que iban a ocupar cargos públicos en este país ¿no llegan a servir nuestros mexicanos ante el gobierno o llegan a qué? a servir ¿será cierto? no claro que no bueno reflexionen dijera Jesús reflexionen ustedes esperamos comentarios al respecto y que enseña a continuación el profesor Juan Méndez no Manuel Méndez Manuel Méndez a continuación tenemos la participación de nuestro compañero adjunto de este programa de Televinter y además también otro de nuestros vicepresidentes nacionales de la APIMAC Manuel Méndez López muy buenas tardes a todos los cinco continentes su servidor Manuel Méndez López les da la más bienvenida a las bodas de plata de APIMAC que naciera hace 25 años el día 30 nuestro gran dirigente y presidente de APIMAC Román Díaz Vázquez con más de 50 mil amparos con muchos retos con muchas luchas con muchos logros hoy empezamos otra gran lucha otro gran reto Román Díaz Vázquez con los 25 años de la televisión internacional a todos los continentes gracias a todos los países a todos los cibernautas que nos ven en todo el mundo gracias por sus comentarios una felicitación para APIMAC por sus 25 años de llevar grandes retos grandes problemáticas y grandes soluciones por el rescate de Xochimilco muy buenas tardes a todo el mundo gracias le mandamos una felicitación a Ricardo Mondial mi compadrito del alma exgobernador de Zacatecas por esa lucha de tantos años una gran trayectoria al doctor Mondragón y Calf que realmente haya seguridad desde el país a Renato Sález gran dirigente gran hombre de lucha a Núñez que a Blamán Gutiérrez que realmente en las cámaras sea una jurisprudencia y que nuestra carta magna tenga validez para todos nuestros ciudadanos que llegue a todo el país y a todo el mundo señor presidente de la república somos muchos millones que tenemos hambre que tenemos sed no tenemos agua no tenemos necesidades más importantes como es el alimento como es el agua como es el drenaje como son nuestros hermanos que se encuentran en desgracia por las grandes lluvias que hemos tenido en toda la república mexicana espero que me escuche hoy en los 25 años de APIMAC los grandes retos las grandes problemáticas del mundo muchas gracias muy buenas tardes a todos felicitaciones a continuación el licenciado Joaquín Carlos Gorgantín licenciado en economía de la universidad nacional autónoma de México muy buenas tardes a todos gracias querida compañera pues en primera instancia en emotivo momento quiero felicitar al licenciado Jesús por su participación por su motivación que es fundamental lo que nos acaba de exponer espero que todos lo retomemos y caminemos por ese sendero que es el conocer nuestra constitución para conocer a nuestro México de ahí partimos de la lucha que muchos de nuestros anteriores tuvieron que vivir para lograr estos derechos y estas garantías de las cuales vivimos ahora quiero también hacer mención como ya se ha dicho por otros compañeros por nuestro aniversario de esta asociación APIMAC y felicitar al licenciado Román y a esto voy mi querido licenciado participar todos y felicitarnos todos por estar aquí por estar en este grupo de trabajo que nos lleva a felices términos en muchos de los quehaceres que hemos realizado juntos esperemos continuar así esperemos lograr muchísimas cosas que tenemos en cuenta y no me queda más que invitarlos nuevamente a continuar en esa lucha que todos tenemos que seguir de aquí partimos a hacer un México mejor siempre a cuenta de nosotros no esperas quien no lo cambie sino ser nosotros el cambio y por eso me da mucho gusto participar y ser parte de este grupo y de esta asociación tan importante que es APIMAC única mención que quiero hacer finalmente es nuestra participación que vamos a tener en este proceso de cambio de rector en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México de la cual vamos proponer nada menos que a nuestra directora de la Facultad de Derecho que yo siendo economista siendo también sección de Derecho de esta casa me inclino por esta mujer que han dado muestras de su capacidad de su honestidad de su trabajo y de su conocimiento para la problemática universitaria para ello los invito nuevamente a participar a todos ustedes este lunes que tenemos nuestra presentación ante el Consejo Universitario en la cual va a tener la voz cantante el senador Amartya su servidor y todos los que nos acompañan ahí se les va a escuchar para fortalecer esta propuesta que tenemos por lo tanto espero vernos ahí y contar con su apoyo muchas gracias a todos querido auditorio pues han escuchado ustedes las diversas participaciones hoy en la hora constitucional como parte de estas jornadas constitucionalistas rumbo a la conmemoración del centenario de la promulgación de la constitución de 2017 si el arquitecto supremo del universo nos lo permite ¿verdad? de aquí al 2017 el 5 de febrero llevaremos muchísimas jornadas constitucionales con ese sentido y objetivo ya expuesto aquí brillantemente por los que nos han antecedido en la palabra pero concreto es la promoción del conocimiento y cumplimiento de la constitución efectivamente está transformada está algunos dicen periversada cambiada en su espíritu original en su esencia ¿verdad? pero ya lo dijimos hablando de la universidad nacional hace unos 4 o 5 años un servidor de ustedes nos invitaron para hablar precisamente de temas constitucionales y dijimos la coordinación de humanidades de la URAM de investigaciones interdisciplinarias dijimos entre otras cosas que efectivamente hace 4 o 5 años o sea la historia no se daba la reforma las reformas las famosas los servicios de reformas estructurales como el derecho ustedes saben perfectamente a que nos lo refirieron todavía no ni siquiera recibíamos esas reformas estructurales y algunos dicen que es positiva que es buena que es benéfica para el país nosotros decimos pues ojalá que así sea hace rato estuvo aquí otro gran dirigente Carlos Chávez que es de un partido diferente al que gobierna a partir de ayer hoy aquí en Xochimilco bueno es periodista Carlos Chávez y reconoció a su foco diciendo que ojalá quien estaba conmigo ojalá que le vaya bien a Morena en la administración de los gobiernos de Xochimilco en este periodo a partir de ayer y yo le dije que honesto eres porque generalmente cada quien le apuesta a su bien a la camiseta o a su color entonces nosotros igual nosotros queremos que la presidencia de la república que la reformas que ojalá le dicen al país hace rato lo decía Jesús que haya algunas estructuras positivas nosotros diríamos nosotros estamos hemos estado en contra hemos estado en contra y ahí están los videos nos lo vamos a negar por estar en contra hemos recibido ataques bueno hemos estado hasta en riesgo de que de perder hasta la vida la vida no es mismos ataques porque porque nosotros dijimos en su momento hace rato volvamos a escuchar nosotros dijimos si no hay reformas estructurales donde las sumo consulten al pueblo ¿no? si se trata de reformas estructurales como lo dicen grandes reformas pues consultemos o no yo pregunto les consultaron en torno a la reforma energética la reforma hacendaria la reforma educativa a ver a los que están aquí presentes y nosotros lo pedimos en la energética desde el mes de agosto del 2013 ahí están los videos de YouTube ahí están nunca nos quisieron escuchar no nos llamaron eso ya es una violación a los derechos de que hablabas aquí hay abogados pedimos que se nos escucharan y seguimos pidiendo y ahora últimamente volvimos a ¿cómo dice por ahí? a poner el dedo a ver la llaga y volvimos a instar abogados ustedes saben que es instar maestro del derecho volvimos a pedir que ante la versión ante la polémica existente en torno a si perjudican o benefician esas reformas que se escuchen y que los legisladores se abran están solicitados todos en serio hay documentos con los que podemos acreditar y está un juicio de amparo haciendo voz y eco de millones de mexicanos por admitirse bueno ya se admitió ahorita estamos nada más en el desahogo que nos pidieron los nombres de los 500 diputados federales actuales ahorita les enseño los espíritus nos pidieron los nombres de los asambleístas los nuevos de los 128 senadores y están están listados pues que informen que precisen nosotros que queremos un país más justo ¿no? un país más justo más equitativo y se los hemos dicho autoridades sabemos que los han escuchado y que estos los van a ver no traemos nada en contra de ustedes ni de nadie en los más pleitos personal es una lucha constitucionalista en búsqueda y en trabajos por un México más justo más próspero y en el dictativo si por eso nos van a calumiar nos van a ¿qué más? nos van a atacar nos van a incumbrar ¿qué más? a reprimir y hasta reprimir a eso ha terminado porque tenemos un país más justo se lo dijimos en el Zócalo en el Palacio Nacional el 20 de diciembre un día después del 2013 que la promulgaron la promulgaron el 19 de diciembre el 20 de diciembre está el video de YouTube en búsqueda la reforma energética 2013 les dijimos cuidado con esa reforma energética hay el riesgo la probabilidad de que esa reforma energética ponga en peligro al propio gobierno mexicano yo pregunto si o no ¿por qué? por la entrada de por la por la admisión abierta a las transnacionales y hace rato creo que Jesús decía bueno es que hay que cuidarlos hay que controlarlos yo lo dije en uno nosotros lo dijimos en el hemisiclo de Juárez también díganme que imperialismo la historia universal puede darnos cuenta o decirnos que sea un imperialismo benigno humano es decir que cuide a la naturaleza del país donde vaya un imperialismo o un sojuzgamiento que sea justo y equitativo que si explotan las riquezas el oro ¿saben cómo nos están saqueando vía minerales? si para estos derechos ustedes lo saben ¿saben usted? ¿saben usted? es que casi les pagan perdón si estoy equivocado doy la disculpa correspondiente si estoy equivocado y corríganme daré la disculpa si estoy equivocado pero no he leído mucho al respecto y se sostiene que las transnacionales canadienses o compañías canadienses extranjeras canadienses etcétera etcétera estadounidenses etcétera etcétera llegan y arrasan al campo en nuestras costas y que a los gobiernos les pagan cualquier ¿están ustedes de acuerdo con eso? que se lleve perdón repito si estoy equivocado de muerte pero contrario pero tenemos más de 70 80 millones de mexicanos ¿en qué? en sorpresa ¿es un país tan rico? yo pregunto digo eso está bien esa es nuestra lucha constitucional nosotros no estamos ni prometiendo ni ofreciendo nada ni recibiendo dinero a cambio por estas jornadas constitucionales que estamos haciendo o sí negativo porque nos han dicho luego que que somos mentirosos que somos padreros etcétera negativo aquí se les ha dicho cómo hablen aquí viene cada quien expresa lo que quiera aquí es una televisión a todo el mundo a todos los cibernautas que sin maquillajes aquí no se prepara nada aquí es la voz del pueblo las necesidades del pueblo lo que el pueblo necesita la emergencia de más de 80 millones de mexicanos estamos en pobreza ahora invitamos a los que sean en defensa del gobierno que vengan aquí en nuestras otras filiales sucursales oficinas que tenemos y que lo hemos pedido desde hace tiempo por escrito les hemos dicho a los del PRI a todos a los del PAN a los del PANAL a los de Alianza a todos al PRD también a todos tenemos pruebas vengan y expliquen a la gente en que beneficia si beneficia no perjudica y aquí está el maestro del derecho que funden y motiven a que me refiero con eso maestro del derecho que sea lo legal que sea lo legalmente establecido que digan en que preceptos legales y las causas razones y circunstancias que los han conducido a implementar esas políticas legislativas o reformas legislativas y políticas públicas no estamos en contra de ellos o si no es presto personal o si lo que queremos es que cumplan con la constitución y especialmente con ese artículo 39 que claramente dice o ordena que ustedes autoridades se deben al pueblo no se molesten por si lo decimos sé que lo que les he venido diciendo les hemos venido diciendo desde hace tiempo ya les molestó y por eso nos están atacando en lo oscurito ya hasta nos han amenazado nos han amenazado en serio en serio pero nuestra lucha les repetimos no es en lo personal y en contra de ustedes nuestra lucha es porque en este país se cumpla con la constitución esa es la lucha que estamos llevando a cabo los trabajos constitucionales si les ofende si no les gusta discúlpenos no tenemos no tenemos nada en contra de ustedes en lo personal de autoridades lo que queremos es que cumplan con ese mandato constitucional que cumplan con la protesta que hicieron cuando asumieron o tomaron el cargo ¿cuál es esa protesta maestro del derecho? que cumplan le dicen protesta usted cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que le llaman son los abogados y si no es así que puede pero nos dicen que estamos mal que somos marulleros que somos ¿eh? pues que vamos jugando por esto por decir esto porque en el mes no se cumpla la constitución pero estamos preparados hasta donde del arquitecto supremo del universo lo diga nuestra lucha será y es constitucional comentario don Jesús Ramírez Elena pues que tienes toda la razón por desgracia nuestro presidente para que sepan ¿eh? nuestro presidente le hagamos y para que les dé más coraje yo yo estoy analizando lo que nuestro presidente de Apimac está diciendo y la verdad es motivante como para iniciar una lucha en contra de todo esto que nos han y nos han avasallado como dicen no nos han pedido opinión y lo más importante es que nosotros vamos a vivir las consecuencias de su decisión no se vale y si nosotros nos dejamos mañana no digamos que estamos en desacuerdo porque no luchamos en el momento que en el momento hagamos lo necesario para que trabajemos que con hagamos con la primar con todas las amigas grandes que nos están con nosotros hagamos una lucha frontal en contra de estas gentes no se vale que nos impongan sus determinaciones por acuerdos en lo oscurito con las potencias internacionales y que a nosotros son a los únicos porque nos van a pasar yo creo que te manda saludos a Jesús Ramírez el gana nuestro presidente para que lo conozca al señor Jesús dicho en doble sentido si me entiende al señor Jesús sí al señor presidente ¿verdad? le manda saludos ¿sí? al señor Jesús le manda saludos también nuestro presidente nacional de la confederación nacional de asesoría agrario que integra ¿cuántos afiliados en la república liria? Eralmo Guadalupe Morales ¿a cuántos? 350 mil a miles de afiliados en la república mexicana no pudo estar porque anda ahorita en Veracruz pero les manda saludos a todos Eralmo Guadalupe Morales también nuestro presidente nacional del consejo nacional de razones para que lo escuchen nuestros detractores los que nos atacan hay muchas organizaciones Roberto Villaseñor también te manda saludos gracias yo acabo de hacer una convocatoria a defendernos de todas las reformas constitucionales que van en contra del pueblo mexicano a todas las acciones que por desgracia están afectando en el enorme en el enorme empobrecimiento de los mexicanos los tantos millones de mexicanos que están en pobreza extrema necesitan la justicia de una lucha que nosotros sí podemos dar con los mexicanos tenemos que hacer algo para cambiar esto ahora como les digo estando en la arena vamos a iniciar una lucha ahí contando con nosotros de toda la constitución en contra de toda la lo que nosotros hemos dicho está mal y que debe de cambiar lo vamos a hacer junto con todos los que quieran sumarse con el pueblo en todo el distrito federal yo les agradecería que esto lo tomaran en cuenta y que se generan nuestra lucha estoy recibiendo un mensaje del compañero Hugo de Jesús Amor a Granados y aprovecha para felicitar a Andrés Manuel López Obrador ya que tocaste a Morena Andrés Manuel es una aspiración de parte de él y de todos los que lo seguimos de que sea el presidente de los mexicanos y a partir de ahora los invito a que hagamos una lucha para ir construyendo esa base social y votemos por él para que sea presidente de la República va a haber cosas que pueden ser difíciles de aceptar pero que son luchas que no se han dado en este país yo creo que es importante que nosotros hagamos el trabajo que sea necesario para que este país sea más justo y sobre todo nos dé lo que necesitamos de él y obviamente pues para los chicos la compañera dirigente gracias Jesús un aplauso para Jesús yo primordialmente le doy las gracias a Jesús por esta invitación que nos has estado haciendo que nos tiene que haber acompañado mucho la convivencia que hemos tenido todos deseo echarle todas las ganas para brillar en todo lo que estamos nos está proyectando gracias mi nombre es María Teresa Sanada Blanca yo vivo en la delegación Benito Juárez bueno pues si nos levantamos de esta manera agradecemos una aproximación de la cámara por favor de las cámaras agradecemos la participación de todos gracias 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 ¡Gracias!